Música Hola, hola mi gente, muy buenas tardes me estaba yendo a la casa de una amiga este es el cruce que hago siempre que es bastante peligroso y miren lo que encontré todos acá tirados estos gatitos no sé quién los habrá tirado lo que tiran en las calles de Córdoba, de Argentina nada que ver con lo que tiran en Estados Unidos en Estados Unidos siempre están tirando otro tipo de cosas valiosas pero esto es un tesoro, es un tesoro viviente miren lo que es son preciosos, pero son muchos no sé qué voy a hacer con tantos hola mi niño, hola hermoso están re chiquitos hay que alimentarlos conseguirles urgente un hogar y bueno, por ahora me los voy a llevar a mi casa y después vemos qué hacemos pum 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 para arriba mis niños gatunos los vamos a llevar a casa y después vemos espero que no se encariñen mis hijas porque yo no tengo gatos no sé quién los habrá tirado pero hoy se me tira acá son hermosos hay una vecina habla que son siete pero se me ven acá la caja está mojada muchas gracias dejé los gatitos en casa y perdón ahí dejé los gatitos en casa y hoy un día súper nublado acá en Córdoba y ha estado lloviendo mucho estuve subiendo ahí y veo de una inundación acá cerca en varios ríos crecidos en Córdoba yo me estoy yendo a la casa de mis amigos siempre que voy a la casa de mis amigas me pasa algo que no puedo llegar ahora estaba yendo y encontré los gatitos y siempre me va pasando algo que no puedo llegar al lugar ahí estamos esta es la plaza que es muy linda no hay risa porque nunca hay nada en la calle ahora miren los encuentros unas cosas de cocina ahí está esto también que este los vi a llevar no sé para qué es y Maciel Block Maya Blocks ahí estamos pero mira lo que mira el paisaje de acá este es el cruce que yo hago todas las mañanas para tomar el colectivo hoy es la tarde y me estoy yendo a la casa de mis amigos recién encontré los gatitos ahora encontré estos utensilios de de cocina tirados y mira lo que es esto esta es la la vía del tren está súper súper alto los yuyos y lo cual lo hace más peligroso este camino yo venía para tomar este camino recién y doble por otro lado porque había un chico con no sé si era malo pero por las dudas hablé cuando giré a la derecha y ahí fue cuando encontré los gatitos y no ha venido todavía la municipalidad a cortar todo este pasto este esta maleza y esto lo hace bastante feo acá el lugar es nada más que una cuadra o dos que uno cruza pero es bastante feo mira como está la calle es un lugar bastante feito para acceder pero es como un atajo que tengo si no tengo que ir a dar toda la vuelta hasta la ruta para llegar por allá a la ruta la otra cuadra la otra cuadra la civilización y acá un poco de desastre pero son dos cuadras y ya tengo la casa de mi amiga cerca pum 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 para arriba siempre siempre pum 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 esto la verdad no sé qué es pero pareciera ser un algo para masaje o para no sé yo lo llevé tesoros los tesoros escondidos como dice Maciel Block chicos visiten a Maciel Block que ella siempre está subiendo contenidos de tesoros escondidos y de limpieza limpieza en el hogar también a Maciel Block que ella es uno de los grandes entre nosotros y él también está subiendo siempre contenido de lo que él encuentra en la basura yo hoy encontré siete gatitos y un masajeador o un batidor no sé qué es que acá lo llevo bueno pum 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 para arriba voy llegando son las 19 y 19 y yo tenía que estar a las 18 y 30 así yo voy repuntual como siempre si yo no llego tarde no soy Marcelo pum 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 arriba. Acá muchos guardianes en el camino, muchos perritos. Ahí estoy llegando, ya aquí a la vuelta en la casa de mi amiga Miriam. Siempre ella estaba presente en todo, muy fiel seguidora mía Miriam está siempre comentando mis mis vídeos y compartiéndolos en Facebook. Muchísimas gracias mi querida Miriam. Cuando veas esto, te agradezco mucho. Miriam Simpson, como los Simpsons, como la serie Miriam Simpson. Un fuerte saludo, un gran saludo a toda la gente de Estados Unidos, de California, de USA. Ella tiene familiares en Europa también. Acá le vamos a tocar el timbre. Un pum pum para arriba. Hola. Acá llegó Marcelito. Pum pum pum. Ahí está Miriam, de ella es la que les estaba hablando y que yo llego tan temprano. Y ahí está Manuel. Hola. Saludos mundo. Yo si no llego tarde, no soy Marcelo. Chau. Los dejo. Tremenda tarea con los gatitos. Con los gatitos. Acá está. Este es el más chiquitito. Miren lo que es. A ver si es una gata. Este es el más chiquitito. Y hay que darle de comer. Y no come solo. Eh... Ahí estoy intentando darle con una... Con una... Sin embargo, nos vemos. Si аб Yea'le van a dejar que te quere. Eres 100-11 bien hasta este es el más chiquitito. ¡ tot en fin,